Ahora Griesa dice que el país actuó de modo ilegal al decidir el pago soberano de la deuda externa. No obstante, rechazó el pedido de los fondos buitre para declarar a la Argentina en situación de desacato. Masa se sumó al PRO y anticipó que no va a respaldar el proyecto del gobierno para el pago de la deuda. En cambio, el premio Nobel de Economía, Josef Stiglitz, apoyó la decisión adoptada por la Argentina. El gobierno convocó al Consejo del Salario para el próximo 29 de agosto. En el primer semestre, la inversión extranjera en la economía argentina totaliza 41.000 millones de dólares. Pablo Rago destacó el impulso del Estado a la ficción y dijo que antes los actores estaban cautivos de polca. Ricardo Darín le pidió a Jorge Lanata que deje a la gente vivir en paz, tras sus insultos a Florencia de la B. La Argentina se suma a la campaña del baldazo de agua helada a beneficio de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. El Papu Gómez admitió que le gustaría volver a jugar en San Lorenzo. Riquelme sufre dos lesiones que lo dejarán inactivo por lo menos durante dos semanas.